Esa muchacha Pipicocó, pipicocó mamá, pipicocó Cuando camina está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó Esa muchacha está pipicocó No tiene novio, no sé si le interesa, yo pierdo la cabeza con su pipicocó Y si supiera que a mí me desespera, su forma y su manera y su pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, cuando camina está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, esa muchacha está pipicocó Esa muchacha que pasa por mi casa, me tiene enamorado y es tan pipicocó Va caminando, su cuerpo contoneando, a todos va matando con su pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, cuando camina está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, esta muchacha está pipicocó No tiene novio, no sé si le interesa, yo pierdo la cabeza con su pipicocó Y si supiera que a mí me desespera, su forma y su manera y su pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, cuando camina está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó, esa muchacha está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó Cuando camina está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó Esa muchacha está pipicocó Pipicocó mamá, pipicocó